El candidato a jefe de gobierno, Daniel Filmus, realizó un acto junto a diferentes colectividades de la Ciudad de Buenos Aires en el que reivindicó la diferencia y prometió erradicar las actitudes xenófobas. Si uno tuviera que resumir nuestro desafío en la Ciudad de Buenos Aires como en todo el país, desafío que no es fácil, es mantener la diversidad y reducir la desigualdad. No, parecieran cosas difíciles de complementar, pero nosotros tenemos un desafío que fue en la historia argentina siempre muy difícil. Fortalecer la diversidad, fortalecer la diferencia de identidades, pero al mismo tiempo ser la nación, como ahora vamos a ser a partir del 10 de diciembre, la ciudad más igualitaria. Esta ciudad que va a tener que empezar a mirar el proyecto nacional para entender que debe ser inclusiva y que la diversidad que hoy conforma este auditorio tiene que estar representada. Para el jefe de gobierno, la causal del colapso del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ver con aquellos que viven en el conurbano o que nacieron en otras nacionalidades hermanas. Y nosotros no podemos permitir esos dichos y esas acciones. Nosotros verdaderamente pensamos, no de un sentido humano o ético, aunque lo es, que aquellos que han nacido en otros países, aquellos que viven en otras localidades que no es la Ciudad de Buenos Aires, son objetos extraños. No tenemos que hablar tanto de inmigrantes, porque inmigrantes pareciera que uno viene de afuera, uno viene del mundo, y uno viene al lugar donde quiere estar. Creo que tenemos que hablar de inmigrantes, porque nos vamos alguna vez de algún lugar. Cada uno tiene su razón. Hubo razones políticas, en muchísimos casos razones económicas, pero lo cierto es que muchos, de muchos pueblos, migran. Y entonces, mirarnos mal porque venimos de otro lado, me parece una soberana estupidez. Lo que uno tiene que pensar es que es difícil que un inmigrante o que un migrante, que alguien que reside en esta ciudad, habiendo nacido en algún otro lugar, pueda votar a Mauricio Macri, después de lo que Mauricio Macri ya declaró públicamente muchísimas veces. Nosotros venimos a decir totalmente lo contrario, que nuestra riqueza se construye en la diversidad, en aceptarnos todos con nuestras diferencias, que nuestro país se ha formado y que se ha desarrollado a partir de tantas personas que tuvieron la generosidad de venir a este suelo y en este suelo construir, junto a todos los que habían nacido aquí, un país mucho mejor y mucho más justo.